De la pantalla a la política, Laura Bozzo podría convertirse en la nueva presidenta del Perú. ¿Conoce cuál va a ser la propuesta para la candidatura de esta mujer en Famous Close-Up? En Famous Close-Up estamos en campaña electoral, amigos, y por eso yo te digo voten por Famous Close-Up y se suscriben al canal para seguir creciendo con esta comunidad de YouTube. El día de hoy estaremos tocando uno de los temas más controversiales y quizás más incoherentes de lo que ha salido en los últimos momentos y es acerca de Laura Bozzo. Esa mujer que está metida en múltiples pleitos legales, pues en este momento estaría diciendo que es una de las candidatas más fuertes para ir tras la presidencia del Perú. Definitivamente, pues esto en teoría sería una buena noticia para todos los mexicanos ya que de una vez por todas estarían deshaciendo de la clase de persona quien es Laura Bozzo. Sabemos que Laura Bozzo pues no es la más bienvenida en nuestro México lindo, pero lo que sí es cierto, amigos, es de lo que nos enteramos a través del programa de primera mano. Cuando Gustavo Alfonso Infante pues le preguntó directamente a Laura Bozzo qué estaría pasando en su vida últimamente y ella nos contó con lujos y detalles pues que básicamente ha recibido una serie de propuestas que le han surtido un interés bastante grande ya que estarían pues proponiéndole que se una a la política de Perú. De hecho, ella nos comentó en esta entrevista que tendría básicamente dos propuestas. Una para la presidencia directamente y la otra pues para la vicepresidencia del Perú. Evidentemente, pues esto es una notición totalmente contundente. De hecho, también ella estaría bastante segura de irse a unas posibles elecciones o lanzarse como una posible candidata porque esta misma mujer asegura pues que en el Perú todo el mundo la alaba, todo el mundo la quiere porque supuestamente recuerdan todos los actos sociales, todas esas cosas buenas que ella hizo por su país a través de todos los programas que dirigió en el Perú. De hecho, esta noticia también estaría confirmada por parte de su cuenta de Twitter, uno de los espacios por los cuales pues ella le estaría contestando el mensaje a otra seguidora quien estaría hablando de supuestamente esa confianza y esa transparencia que tiene Laura para hablar abiertamente acerca de la política. Y lo primero que le respondió Laura a esta persona fue lo siguiente. En un principio rechacé la propuesta, pero ahora lo estoy evaluando y pronto sabrán mi respuesta. Que tiemblen porque de aceptar voy con todo. Y hablemos un poco de esa estrategia política que tiene Laura Bozzo para ir por la presidencia del Perú. Y es que esto es lo más incongruente que ustedes van a escuchar en sus vidas, ya que Laura Bozzo pues presuntamente va con todo. Y una de las cosas que dijo en la entrevista es que si ella es electa presidenta o vicepresidenta aprobará una ley. Y esta ley es nada más y nada menos la ley de pena de muerte para todos los corruptos. Esto abarca pues desde personalidades que se envuelven con los gobiernos, también personajes del gobierno, políticos en general y por supuesto empresarios. Lo más incongruente que yo les digo en este caso, pues es que básicamente Laura Bozzo es la misma persona que hace algunos años se vendió para hablar bien del gobierno de Alberto Fujimori. Este fue uno de los presidentes del Perú pues que más estafó y que más robó a este país. Y aquí en todo este caso se vio envuelta la misma Laura Bozzo, a quien le pagaron para que vendiera su línea editorial e interveniera de alguna u otra forma psicológica en todos los televidentes. Evidentemente esto está más claro que el agua, Laura Bozzo es una de las más corruptas en toda la historia pues de ella misma, ya que hasta en el mismo México, un país que la ha recibido con los brazos abiertos, ella vino a robar dinero ya que evadió 14 millones de pesos en impuestos. Imagínense pues la joyita que va nada más a la presidencia del Perú. Yo sé que todos los mexicanos quieren fuera a Laura Bozzo, pero qué propuesta tan básica y corrupta la que tiene esta misma mujer. Imagínense si no está en la presidencia y ya ha hecho pues todas estas barbaridades, cómo será en el momento que esté al frente del poder. También para contarles un poco más acerca de esta persona, pues básicamente en el momento donde se descubre absolutamente todo lo que estaba pasando con el gobierno de Alberto Fujimori y todos los periodistas que se vendieron para este gobierno, una de las cosas que fueron directamente fue allanar la causa de Laura Bozzo, un lugar donde encontraron oros, relojes, diamantes, millones y millones, una gran cantidad pues de bienes que estaban valorados nada más y nada menos en medio millón de dólares. Y presuntamente todo esto había sido por parte del gobierno de Alberto Fujimori. Así que aquí les digo saquen sus propias conclusiones, los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.